En el mundo de la tecnología que avanza rápidamente, los drones han estado a la vanguardia de algunos descubrimientos verdaderamente sorprendentes. Pero, ¿y si les dijera que los hallazgos recientes han sido nada menos que impactante? Desde la lucha de dos cocodrilos con la tecnología hasta un mar de plástico, estas maravillas aéreas están descubriendo misterios que aturden la mente. Los detalles pueden sorprenderte. Bienvenidos a un nuevo video. Únete a nosotros, mientras profundizamos en algunos de los descubrimientos más inesperados y asombrosos hechos desde los cielos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí. Comencemos. Número 11. Cocodrilos agarran un dron desde el aire. Durante la filmación en el Parque Crocodilus cerca de Darwin, una sesión de filmación de rutina para un documental de ABC News dio un giro escalofriante cuando un cocodrilo de agua de asalto lanzó un audaz asalto a un dron. El incidente fue capturado por un camarógrafo en medio de los preparativos para la transmisión del territorio de los cocodrilos. El camarógrafo, con el objetivo de capturar tomas de los cocodrilos, colocó el dron sobre una laguna en medio de los movimientos. Un cocodrilo particularmente audaz aprovechó la oportunidad para hacer un movimiento inesperado. Mientras el camarógrafo maniobraba el dron para obtener imágenes óptimas, se desarrolló el momento escalofriante. El cocodrilo surgió del agua en un rápido ascenso mordiendo el dispositivo aerotransportado. El ataque repentino dejó al hombre aturdido mientras luchaba con la pérdida de control y transmisión visual de su equipo. El drone adquirido específicamente para el rodaje del documental y en su vuelo inaugural, desapareció en la laguna dejando una pantalla en blanco en el panel de control del camarógrafo. Pero a pesar de estar en ruinas, el drone fue descubierto semanas después en la orilla de la laguna. Y los técnicos lograron salvar el recuerdo en tarjeta que preserva las imágenes que fueron testigos de su desaparición. Número 10. Tribus amazónicas aisladas. En lo profundo de la densa extensión de la selva amazónica, una reciente expedición con aviones no tripulados de la Agencia de Asuntos Indígenas de Brasil, FUNAI, descubrió pruebas convincentes de un grupo indígena no contactado cerca del río de la zona. Lo que marca un descubrimiento significativo en el ámbito de la investigación antropológica y los esfuerzos de conservación. El viaje para confirmar la presencia de estos pueblos aislados no fue una hazaña pequeña, pues abarcó más de 200 millas a través de algunos de los terrenos más remotos y desafiantes del mundo. Las expediciones anteriores a la Tierra habían arrojado pistas críticas, incluidos artefactos como hachas de piedra y canoas tradicionales, indicativos de estilos de vida antiguos e intactos. Sin embargo, fue el despliegue de un dron lo que proporcionó una visión sin precedentes al volar sobre el docel de la selva tropical. El dron capturó imágenes de chozas y cultivos enclavados en medio de una franja de árboles alimentados. Estas estructuras ocultas del mundo moderno subrayaron la capacidad del grupo para prosperar en medio de los recursos naturales de su entorno. La importancia de este descubrimiento se extiende más allá de la mera documentación. Destaca la misión crítica de salvaguardar la autonomía y la integridad cultural de las comunidades indígenas aisladas, grupos que suman aproximadamente 70 solo en Brasil y que voluntariamente han elegido históricamente el aislamiento como medio para protegerse de los impactos perjudiciales de la interferencia externa, incluidas las enfermedades y la explotación. 9. Casas arrasadas por las aguas de las inundaciones, en un giro devastador de los acontecimientos. Eslovenia enfrentó recientemente una prueba escalofriante cuando las lluvias torrenciales desataron estragos en sus regiones norte y oeste. La tranquilidad del campo se transformó en escalofriantes escenas de caos y destrucción. Las imágenes fueron capturadas por drones que sobrevolaban estas áreas y revelaron las sombrías secuelas de las inundaciones que arrasaron las aldeas con una fuerza despiadada, dejando tras de sí un rastro de escombros y desesperación. Las imágenes capturaron el puro poder de la naturaleza a medida que aumentaban las aguas arrastrando casas y negocios en su camino. Los edificios que alguna vez se alzaron contra el paisaje esloveno quedaron reducidos a meros fragmentos. Arrastrados por las corrientes implacables, las escenas recordaban a películas de desastres. Las operaciones de rescate se desarrollaron contra esta devastación. La policía eslovena llevó a cabo rescates en helicóptero para llegar a las aldeas varadas en las zonas más afectadas, como Corintia, cerca de la frontera con Austria. La urgencia de la situación era palpable, ya que había vidas en juego, con aproximadamente 300 personas evacuadas solo de la aldea de Corintia. Las imágenes de los drones no solo documentaron las consecuencias inmediatas, sino que también proporcionaron información crucial para la ayuda, los esfuerzos y la planificación futura, desde la evaluación del alcance de los daños hasta la estrategia de rutas de evacuación. Estas perspectivas aéreas resultaron invaluables para coordinar las misiones de rescate y asignar recursos donde más se necesitaban. Número 8. Ciudad con forma de hombre. En el corazón bañado por el sol de Sicilia, enclavada entre las escarpadas colinas, se encuentra Centuripe, un pueblo lleno de historia y adornado con un giro sorprendente que llamó la atención del mundo, gracias a imágenes tomadas con un dron. Esta pintoresca ciudad es conocida por sus antiguas reliquias romanas y su encanto escénico y recientemente se encontró en el centro de atención, gracias a un descubrimiento inesperado realizado por un fotógrafo local y su confiable dron. Centuripe, ubicado estratégicamente en la cima de una colina y que cuenta con un diseño que desafía lo ordinario desde el nivel del suelo. Sus calles serpentean cuesta abajo revelando casas terrosas y ecos de su pasado histórico. Pero fue desde arriba que el dron capturó algo verdaderamente extraordinario. La forma distintiva de la villa se asemeja nada menos que a una figura humana extendida por el paisaje, con cinco puntos distintos que se extienden desde un núcleo central. El diseño de la ciudad parece casi intencionado en su disposición antropomórfica. Un regalo visual que cautivó a los espectadores de todo el mundo. Esta revelación aérea no solo resonó localmente, sino que despertó una fascinación global a medida que las fotos circularon en línea. Centuripe se hizo famosa como el curioso dibujo de la ciudad con forma de humano. Los viajeros se han mostrado ansiosos por presenciar de primera mano su caprichosa geografía A pesar del escepticismo inicial de algunos sectores, la verificación a través de Google Earth confirmó la autenticidad de los hallazgos, afirmando que el diseño de Centuripe era una maravilla esperando ser descubierta. Número 7. La villa de miles de años. Un notable descubrimiento desarrollado, gracias a los ojos de los drones de alta tecnología moderna, equipados con capacidades avanzadas de imágenes térmicas, ha revelado los secretos de una aldea milenaria que yacía escondida bajo las polvorientas llanuras cerca del Cañón Chaco, Nuevo México. Esta innovadora revelación ha remodelado nuestra comprensión de civilizaciones antiguas que alguna vez prosperaron en lo que ahora se conoce como Arrendajo Azul. Dirigido por el Dr. John Kantner, un arqueólogo de la Universidad de Florida, el equipo utilizó estos drones para mirar debajo de la superficie, revelando una compleja red de estructuras que durante mucho tiempo habían estado oscurecidas por el tiempo y la naturaleza, lo que habría llevado décadas de minuciosa excavación, se logró en cuestión de días gracias a la precisión y eficiencia de las imágenes térmicas. John ha dedicado años a estudiar esta región y expresó su entusiasmo por los hallazgos, destacando particularmente el descubrimiento de un posible Kea, un espacio ceremonial sagrado integral para la vida social y espiritual de las antiguas comunidades. Los expertos tienen la capacidad de identificar estos restos arquitectónicos debajo del suelo del desierto. Ha proporcionado información invaluable sobre los rituales de la vida diaria y las estructuras organizativas de los habitantes de esta tribu hace un milenio. Las imágenes de drones no solo confirmaron la existencia, sino que revelaron un hallazgo histórico. Número 6. Un descubrimiento escalofriante. Una revelación que envió ondas de choque a través de círculos geopolíticos. Un dron hizo un descubrimiento escalofriante en el agua que se suponía que nadie debía ver. Las imágenes de la tarjeta de memoria del dron han descubierto lo que parece ser una base submarina subterránea clandestina enclavada en lo profundo de una isla de China. Las imágenes muestran un submarino de ataque de propulsión nuclear tipo 093 entrando discretamente en un túnel que conduce a una instalación subterránea en la base naval de Hulang. Esta instalación cubierta ubicada estratégicamente en el extremo sur de la isla sirve como un puesto de avanzada fundamental en la arquitectura de defensa marítima de China. La ubicación de la isla, a unas 300 millas al suroeste de Hong Kong, la ubica directamente dentro del nexo de los expertos en intereses de seguridad territorial y naval de China. Afirman que tales bases subterráneas son parte integral de la postura defensiva de China y ofrecen una sólida protección para su flota submarina contra posibles amenazas aéreas. El submarino tipo 093 en sí es famoso por su versatilidad y potencia de fuego, equipado con armamento avanzado que incluye misiles de crucero y torpedos. Este formidable buque simboliza las ambiciones de China de reforzar sus capacidades navales. Un componente clave de su esfuerzo más amplio de modernización militar. Número 5. Un tributo a las ovejas en medio de los desafíos y las vastas extensiones de Nueva Gales del Sur. Ben Jackson, un criador de ovejas, encontró una manera conmovedora de rendir homenaje a su amada tía de quien no pudo despedirse en persona debido a las restricciones de la pandemia. En el momento en que el viaje de Ben comenzó con una sensación de impotencia mientras se enfrentaba a la noticia del fallecimiento de su tía, la imposibilidad de viajar a Brisbane para estar a su lado pesaba mucho sobre él. La inspiración golpeó a Ben en medio de su rutina diaria de cuidar a su rebaño de ovejas, asegurándose de que recibieran la atención que necesitaban durante su embarazo. Fue durante estos momentos que Ben concibió la idea de crear un tributo sincero usando sus ovejas como lienzo, creando el tributo. Sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Ben contó con humor los intentos iniciales en los que sus esfuerzos por formar una forma de corazón se parecían a cualquier cosa menos a lo que pretendía. Persistió refinando su enfoque hasta lograr la forma deseada, una expresión genuina de amor y recuerdo para su tía. Con la formación en forma de corazón finalmente perfeccionada, Ben recurrió a la tecnología moderna para capturar su tributo desplegando un dron y filmó el espectáculo desde arriba mostrando una formación en forma de corazón de fondo con el telón de fondo de su granja. Número 4. Confluencia. La confluencia de los ríos Arbe y Ródano en Ginebra, Suiza, se erige como un espectáculo natural cautivador que combina textura geográfica y significado histórico. Y ahora podemos ver esta maravilla desde otro ángulo, gracias a un dron situado en un punto donde el río que se origina en los Alpes suizos se encuentra con el Arbe, que fluye desde los valles cerca de Chamonix. Esta fusión de aguas crea una muestra de contrastes. El río es conocido por su flujo robusto y su tamaño significativo como uno de los ríos más importantes de Europa, con sus aguas que se originan en el lago Lemán. Su viaje abarca varios países atravesando Suiza y Francia antes de llegar al mar Mediterráneo. En contraste con el Arbe, un arroyo de montaña que se origina en los Alpes franceses atraviesa paisajes y pueblos antes de converger con el río, lo que hace que la confluencia sea particularmente impresionante. Es la marcada diferencia entre los dos ríos que corren con sus corrientes profundas y contrasta marcadamente con las aguas más suaves y claras del Arbe. Esta posición visual no solo realza la belleza natural del sitio, sino que también subraya la interacción dinámica de las fuerzas en la naturaleza, accesible desde la ciudad de Ginebra. El área de confluencia ha sido durante mucho tiempo un destino favorito tanto para los lugareños como para los turistas. Ofrece no solo impresionantes vistas panorámicas, sino también oportunidades para actividades recreativas como picnics y paseos por las orillas del río que rodean parques emblemáticos de la zona, y mejora aún más la experiencia, proporcionando entornos serenos para la relajación en medio del esplendor de la naturaleza. Número 3 Rescatados por drones, cerca de Australia del Sur, se desarrolló una historia escalofriante cuando una comunidad se unió para reunir a Aiden Fitzner con su amado cachorro Macy. La saga comenzó cuando Macy, de solo 6 meses de edad, se alejó de Aiden en una gasolinera en un fatídico domingo. A pesar de los esfuerzos de Aiden, Macy desapareció provocando una búsqueda frenética y amplificada a través de los canales de redes sociales. Los días pasaron sin señales hasta que llegó un gran avance de una fuente inesperada. Un operador de drones decidido a localizar al cachorro desaparecido, armado con múltiples baterías completamente cargadas, recorrió meticulosamente el área del cráter de Valley Lakes, siguiendo las pistas de la llamada de socorro de un perro, fue durante los momentos finales de la batería del dron, cuando solo quedaba una pizca de energía, cuando se vio al cachorro encaramado en el borde de un acantilado volcánico. El rescate emocional se desarrolló cuando Aiden escaló las rocas para alcanzar a Macy, quien meneó ansiosamente la cola al ver a su dueño. La escena capturada en tiempo real por el dron mostró la sentida reunión cuando Macy saltó a los brazos de Aiden y lo colmó de afectuosas lamidas. Número 2 Encuentros cercanos con tiburones. Frente a la costa de South Beach, Florida, recientemente, imágenes de un dron capturaron un encuentro escalofriante cuando un tiburón tigre, conocido por su formidable presencia en el océano, se acercó inusualmente a los bañistas. El incidente se desarrolló cuando el fotógrafo Kenny Meléndez, capturando vistas panorámicas desde arriba usando su dron, notó la silueta distintiva del tiburón navegando por el agua. La cámara del dron documentó los movimientos del depredador mostrando su forma elegante mientras maniobraba a través de las olas. Kenny se posicionó para capturar el drama que se desarrollaba y se observó cuando los bañistas permanecían notablemente serenos a pesar de la proximidad del tiburón. Los tiburones tigre, famosos por su tamaño y poderosas mandíbulas, no son infrecuentes en las aguas de la costa de Florida, donde desempeñan un papel crucial en el ecosistema marino. El tiburón, afortunadamente, en este caso el encuentro concluyó pacíficamente sin que se reportaran heridos. El tiburón, luego de su breve exploración cerca de la playa, pareció desinteresado por la presencia humana y se alejó nadando sin incidentes. Mientras la tecnología continúa avanzando, los drones ofrecen perspectivas únicas que mejoran nuestra comprensión de la vida marina, comportamientos e interacciones, proporcionando herramientas invaluables para los investigadores y conservacionistas que se esfuerzan por proteger estos ecosistemas y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los bañistas. Número 1. Un mar de plástico. En Sudáfrica se capturó una imagen que nadie debía ver. Fue capturada por Josh Redmond. El video muestra olas rompiendo con cantidades abrumadoras de desechos plásticos que resaltan la sombría realidad de la contaminación en nuestros océanos. Las imágenes tomadas durante un período de fuertes lluvias muestran el impacto de la escorrentía estacional de las orillas de los ríos que transportan contaminantes acumulados al mar. A medida que las aguas avanzan hacia la orilla, traen consigo botellas de plástico y desechos variados que ensucian aún más una costa ya contaminada. Este tramo de costa, que incluye la desembocadura principal del río Durban, se erige como una fuente importante de contaminación plástica en Sudáfrica. A pesar de la gravedad del problema, sigue siendo incierto si las autoridades locales han implementado medidas sustanciales para combatir la eliminación desenfrenada de desechos en el área. El video sirve como recordatorio de las implicaciones más amplias de la contaminación plástica en los ecosistemas marinos y las comunidades costeras, más allá de los desechos visibles que flotan en tierra. Las consecuencias ambientales a largo plazo son profundas y afectan la vida marina y los ecosistemas que dependen de océanos limpios y saludables. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.